¿Qué se encontraron en el Miguelete de Restos Humanos? Es un escenario realmente que da para analizar mucho esa franja que va en la costanera del Miguelete entre José Valle y Ordoñez y José María Silva frente a ese lugar, está el barrio 40 Semanas. Allí, bueno, los últimos meses se han encontrado cuerpos, algunos flotando, otros semientarrados allí en la costa. En este caso se dio de que un hombre que estaba pastoreando su caballo, ve en un pozo al costado del Miguelete un elemento que le pareció que sería una mano. Se acerca, comprueba eso y allí llama al 911, viene la policía y comienza todo el trabajo en cuanto a la remoción de esos elementos que también contó con la colaboración de bomberos, la supervisión de la fiscal Mirta Morales y del médico forense y se comprueba que efectivamente son los restos pertenecientes a un cuerpo. Se especula, producto del tamaño que podría tratarse de un hombre, también el cráneo presentaría una herida. Hoy se va a realizar todo lo que es el tema de autopsia para determinar las características y después el tema de ADN para poder en un plazo, de acuerdo a la muestra que se pueda sacar, hay que ver también si se encontró alguna pieza dental que eso facilitaría el proceso de identificación. Pero bueno, todo se está investigando. Esto no tiene nada que ver con los casos, en algún momento hablaste acá de narcotráfico en esa zona también, de enfrentamiento entre bandas, de desapariciones de algunas personas, ¿podría estar vinculado esta desaparición a eso? Bueno, habría que identificar a la persona y después de ahí, bueno, ya... Sí, no, ni que hablar que habría que identificar. Para ver que... Pero la presunción es válida. Bueno, totalmente, totalmente, porque se han dado casos, sobre todo en algún momento, alguno de los casos se dio por gente que consumía y tenía ciertas deudas y bueno, por allí pasa la principal hipótesis en investigación de los otros casos. En este caso, bueno, habrá que identificar a la persona y después ver todo el entorno. En las redes, a ver qué pasa. Exactamente, cómo se manejaba. Y lamentablemente tenemos que dar cuenta de un hecho acontecido esta madrugada en Malvin Norte con la muerte de una mujer de 37 años, esto ocurrió en calle 5 de Rambla, Ocalarría. Allí concurre la policía, se encuentra con un hombre de 34 años, actual pareja de la mujer. La mujer estaba caída con heridas de arma blanca, la trasladan al hospital Pasterdo, donde termina falleciendo. El hombre también presentaba heridas en un brazo, en el abdomen. ¿Qué es lo que relata este hombre? Es que, bueno, estaban consumiendo estupefacientes, se genera una discusión. Según lo que le dice el ahora detenido a la policía, la mujer toma un cuchillo, allí se da un forcejeo, donde resulta herido él, y él apuñala a la mujer que termina falleciendo. Pero aparece una tercera persona en la escena, que es la madre del hombre, que fue detenida porque da una versión contraria a lo que dijo este hombre de 34 años. Ambos están detenidos y ahora habrá que ver los investigadores, y sobre todo en base a las pericias y la declaración de ambos en fiscalía, para dilucidar bien cómo fue el hecho. Pero lamentablemente tenemos que dar cuenta de esta situación, donde según nos dicen, la mujer tenía una hija de 10 años, que no estaba en ese momento en la luna. La verdad que un drama. Esa es otra historia de dolor más. Vamos a seguir en el correr del día buscando más información. Seguramente, vamos a estar atentos a la información en las diferentes ediciones noticiosas de Teledía y Telenoche.